Secundaria primer grado Matemáticas Problemas auditivos con números fraccionarios 1 ¿Cómo están? La maestra Gaby Silva y yo Muy emocionadas por darles la bienvenida Una vez más a otro programa De Aprende en Casa 2 Y así vamos a dar inicio A su sesión de matemáticas Para sexto grado Así es, demos inicio con este nuevo desafío En donde vamos a poner en práctica Los números fraccionarios que ya conocemos Solo que en esta ocasión Vamos a resolver problemas aditivos Con números fraccionarios Vamos a... ¿Qué es o no complicadísimo? Está muy fácil María, vas a darte cuenta Muy bien ¿Qué vamos a necesitar para el día de hoy? Para nuestra clase del día de hoy Vamos a necesitar nuestro libro de desafíos matemáticos Ajá Una libreta porque vamos a recordar conocimientos previos De ciclos escolares anteriores Y algo con que anotar Perfecto Pues espero que ustedes ya tengan listo su material Nosotros ya estamos listos para comenzar Muy listas Muy bien ¿Ustedes también ahí en casa? ¿Listos? Muy bien Recordemos un poquito de lo que son las fracciones Ustedes ya lo vieron Y saben que las fracciones es O lo que resulta de dividir las partes de un todo Por ejemplo, ahorita van a estar viendo en su pantalla Un entero Y ven una fracción Esa fracción corresponde a un medio Porque solamente una de las dos partes es la que estamos tomando Así es Entonces, es muy sencillo Muy bien Entonces, anoten en su cuaderno para que recuerden lo que era el concepto de fracción Y recuerden que el número de abajo, que es el denominador Representa las partes totales en las que se ha dividido el todo Y que el número de arriba, que es el numerador Representa las partes a las que queremos hacer referencia Muy bien Ustedes vieron entonces en el ejemplo anterior que había un medio El uno va a corresponder al numerador Y el dos va a corresponder al denominador Veamos otros ejemplos también ahí en pantalla Muy bien Podemos dividir el todo en las partes que nosotros queramos Eso sí Recuerda María Y recuerden en casa que las partes tienen que ser iguales Perfecto Ahí vemos una barra que está dividida en tres partes iguales Y que solamente están coloreadas dos Sí Es por eso que esa figura se va a representar con una fracción de dos tercios Perfecto El dos que es el que tomamos, el numerador Y el tres que son las partes en las que está dividida Que serían los tercios Muy bien Muy bien Ahora también recordemos que si dividimos en cualquier número de partes En este caso en cuatro Y solamente tomamos una Pues bueno, a ver María, tú dinos Cómo se leería esa imagen, con qué fracción Ah, pues cuatro es mi denominador Y solamente está coloreado un cuadrito Entonces se leería como un cuarto Muy bien Correcto Yo creo que no tienen mucho problema de estar recordando esto Porque lo hemos visto ya desde cuarto, quinto Y ahorita muy contentos Hay nada más que recordarlo para ver los problemas aditivos Porque necesitamos poner en práctica estos conocimientos Sí Bien, veamos ahora que también podemos representar en forma de fracción todo un entero Es decir, si dividimos la barra, por ejemplo, en tres partes Y queremos hacer la referencia a esas tres partes Pues entonces ese entero sí podríamos representarlo con una fracción Que sería tres tercios Si se fijan ahí en casa, o sea, sí está dividido en tres partes Pero también estamos tomando esas tres partes Por lo tanto, tres tercios sería igual Es equivalente a un entero Así es Perfecto Muy bien Pues yo creo que va el último repaso para que ya podamos hacer nuestra explicación Ajá Fíjense que las fracciones anteriores las podemos expresar también con números decimales Y recuerden que esos números los hemos visto en desafíos anteriores Así es Ahorita ustedes están viendo, perdón, proyectado un medio que es igual a punto cinco Ajá Y que un cuarto es igual a punto veinticinco Vamos a comprobarlo, ¿sí? Sí Mira Tenemos ahí un medio Un medio Para convertir este medio en número decimal Ajá Tenemos que dividir nuestro numerador entre el denominador Ajá El resultado es cinco punto cinco Exactamente Un entero Es igual a punto cinco Perdón, dije un entero y es un medio Un medio Es igual a punto cinco Así es También teníamos la de un cuarto Un cuarto, así es Dividimos el uno entre el cuatro Nos da dos Dos por cuatro Ocho Ocho Para diez Dos Dos Y cinco Cinco por cuatro Veinte Veinte Para veinte Cero Por lo tanto, un cuarto Es lo mismo Es lo mismo que veinticinco centésimos Veinticinco centésimos Muy bien Si nosotros sumamos un medio más un medio Nos da un entero Nos da el total de un entero Ajá Y es lo mismo, si nosotros hacemos la suma con números decimales Uno punto cero Nos da un entero Entonces podemos comprobar que efectivamente va a representar lo mismo esta fracción que el número decimal Ahora los voy a invitar a que recordemos un poco lo que eran las fracciones equivalentes ¿Tú recuerdas cuáles son las fracciones equivalentes? No, ya se me olvidó, pero estoy viendo que en pantalla ya me dan una definición Dice, las fracciones equivalentes son aquellas que cuando las dividimos tienen el mismo valor O, dicho de otra forma, representan al mismo número Así es Voy a borrar esto para que podamos hacer Un ejemplo de fracciones equivalentes Perfecto Va a aparecer también ahí en su pantalla un entero, toda una barra completa Ajá Y la vamos a dividir la siguiente en medios Ajá Entonces va a estar así puesta Este sería mi entero Ajá Si está todo coloreado Después Si yo quiero representar un medio La partimos en dos Ahí lo están viendo ustedes en su pantalla El número de veces en las que se está dividiendo esta misma barra Así es Y esta misma barra que mide lo mismo Ajá La podemos dividir ahora en cuatro partes En cuatro partes Como ya lo vieron en el ejemplo Y si tomamos dos Ajá Y está dividido en cuatro partes Son dos cuartos Que si hacemos la misma operación de hace un momento Vemos que equivale a puntos Eso es exactamente lo que yo quería enseñarles a los niños Gráficamente lo vemos Y pues se ve igual Si yo divido mi entero en medios Aquí está representado un medio Si yo lo divido ahora en cuartos La fracción equivalente sería dos cuartos Y eso lo podemos comprobar con lo que tú nos acabas de decir Si dividimos Dos Entre cuatro Tenemos que añadir el cero porque no cabe Y es cinco por cuatro Veinte Y ahí es cuando comprobamos numéricamente que son equivalentes Yo sé que visualmente lo vemos Y que a lo mejor las fracciones, bueno, las vemos diferentes Sin embargo, nos damos cuenta que representa lo mismo Porque al dividirnos nos da el mismo número Así es Ajá Entonces, esos son los dos conceptos que necesitamos tener bien frescos Para poder resolver nuestro desafío Perfecto ¿Qué eran las fracciones? ¿Y qué son las fracciones equivalentes? Muy bien Nada más, como dato, también quiero que sepan O que recuerden en casa Que las partes enteras Ajá También, como ya lo vimos, las podemos fraccionar Y se puede ver lo mismo Van a ver en la pantalla Cómo representan Este Lo mismo Con otro número ¿No? De divisiones Ahorita en la pantalla lo que están viendo es otro ejemplo de fracciones equivalentes Ajá Ajá, nosotros hicimos en el pizarrón La de un medio Y la de dos cuartos Dos cuartos Y si se fijan, también es equivalente a cuatro octavos Cuatro octavos Ahí la última imagen nos está demostrando que está dividido en ocho Y que van a ser cuatro octavos Y que van a ser cuatro octavos Equivalentes a un medio y a dos cuartos Así es Bueno Ahora, si queremos representar la unidad en forma de fracción, tenemos muchísimas formas de hacerlo Siempre y cuando el numerador y el denominador sean iguales Ajá Van a aparecer ahorita en la pantalla diferentes barras Ajá Donde fíjense muy bien, chicos, que el número que está dividido es el mismo número que está representado Por lo tanto, en la primera, tres tercios va a ser lo mismo que un entero Ajá Sí La segunda está dividida en seis Estamos tomando las seis partes, todo el entero Pero entonces podemos, a manera de fracción, decir que son seis sextos y que corresponde a un entero A un entero Y en la última, bueno, fíjense bien, está dividida en doce partes Ajá Y doce doceavos también va a ser equivalente o es lo mismo que un entero Un entero Ajá Entonces, nada más recuerden eso, que siempre, para que sea el entero, el numerador y el denominador van a tener que ser iguales Iguales Y de esa manera, vamos a poder, no sé, cuatro cuartos, va a ser igual a un entero Ajá Un ciento veinte, ciento veinteavos va a ser igual a un entero A un entero Entonces, esa sería la única condición Ok Ahora sí, listos, vámonos con nuestro desafío Ajá A ver ¿En qué página va a estar el desafío? Es la página quince Muy bien Es el desafío número seis Perfecto Y se llama, vamos a completar Ajá ¿Listos en casa? Listísimos Muy bien, dice así Para comparar un juego de mesa, yo aporté un quinto del total del precio Ajá Pongan atención El primer dato es un quinto Un quinto Mi hermana María, la sexta parte Ajá María, un sexto Y mi papá, el resto ¿Qué parte del costo del juego aportó mi papá si pagamos noventa pesos? ¿Cuánto dinero puso cada uno? Fíjense, porque no solamente es una pregunta No Primero tenemos que saber qué parte del juego fue la que aportó cada uno Exacto En este caso, yo, María y mi papá Ajá Y después tenemos que saber qué dinero puso cada uno Cada uno Ajá ¿Listos? Listos Vamos a graficar nuestra información Ajá Perfecto Pongamos nuestros datos, que ya habíamos hecho mención Ya El primer dato que pondríamos, como lo pueden ver en su pantalla, es el de yo Con un quinto Así es Luego María, que esa también soy yo, en un sexto Ajá Luego papá, esa es la interrogante que tenemos que llegar a ella Y el total que ya nos fue dado, que es un entero Listo, efectivamente estos son nuestros datos Ajá Ahora, ¿qué tendríamos que hacer primero? Tendríamos que, se me ocurre, ya me dirá la maestra si estoy bien Igualar los denominadores Muy bien Sí, una manera de hacerlo es sacando las fracciones equivalentes, por eso era bueno recordarlo Ajá Fíjense bien Fíjense bien Si yo tengo un quinto Y yo sé que María también aportó Pero ella un sexto Ajá Primero tenemos que saber cuánto aportamos entre las dos Para poder sacar nuestra primera incógnita Y descubrir cuánto fue lo que aportó mi papá Ajá Sí Y lo que nos dice María, seguramente ustedes lo pensaron en casa Vamos a buscar una fracción equivalente porque tenemos denominadores diferentes Así es Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por cinco, ¿verdad? Ajá Me vaya a dar otro número que de igual manera el seis multiplicado por cinco Ajá Este, ven el mismo resultado Perfecto En este caso si multiplicamos cinco por seis Treinta Da treinta Entonces yo ya sé que ese número que estoy buscando es cinco por seis Ajá Para que me dé treinta Y recuerden que para que sea equivalente, si yo multiplico el denominador, también el numerador Lo tengo que multiplicar Así es Una por seis, seis Seis Eso quiere decir que un quinto es equivalente a seis treintavos Perfecto Perfecto Ahora saquemos la fracción equivalente para un sexto Si multiplicamos al seis por cinco, aquí tenemos que multiplicar Así es Lo dije al revés, pero se entendió perfecto Vamos a multiplicar también el numerador Uno por cinco, cinco Cinco Y seis por cinco, treinta Por lo tanto, una fracción equivalente a un sexto sería Cinco Treintavos Treintavos Así es Muy bien De esta manera ya podemos tener el primer dato Ajá Ahora tenemos que descubrir cuánto fue lo que puso mi papá Voy a borrar estos datos, pero dejemos este Ajá Muy bien ¿Recuerdan cómo era que podíamos representar el entero? Sí, yo, yo, yo me acuerdo muy bien A ver María Hay que hacer que el numerador y el denominador se vean igualitos Exactamente En este caso, si ya sabemos que el denominador son treintavos Nuestro entero va a ser igual a qué? Treinta Treintavos Perfecto Eh... Muy bien Entonces ya sabemos que el entero son treinta treintavos Ajá Que entre María y yo pusimos once treintavos ¿Qué operación es la que tenemos que hacer para descubrir cuánto fue lo que puso mi papá? Yo, yo ¿Cuál María? Yo sé Una resta Muy bien Eh... Entonces primero lo que vamos a restar es el entero Ajá Menos lo que nosotras ya aportamos para saber cuánto es lo que aportó mi papá Es correcto Entonces treinta menos once son diecinueve Ajá Y con eso ya tenemos nuestro primer dato del problema Ajá Muy bien Ya sabemos que mi papá, lo voy a borrar Ajá Aportó ¿Quién? Diecinueve Diecinueve treintavos Diecinueve Treinta Perfecto Muy bien María, ¿nos puedes hacer favor de leer la siguiente pregunta para tenerla fresca? Puesto que sí Pregunta número dos ¿Cuánto dinero puso cada uno? Si pagamos noventa pesos O sea, este entero equivale, ¿no? A noventa pesos Y lo que tenemos ahora que sacar es con estas fracciones pensando que se pagó noventa pesos en total a que corresponde cada fracción de noventa pesos, ¿cierto? Así es Y para eso vamos a tener que ver cuánto equivale cada uno de los pesos, ¿no? El juego que costó noventa pesos Noventa pesos Entonces ese es otro dato que debemos tener en cuenta Ajá Entonces el juego costó noventa pesos Noventa pesos Y me preguntan que cuánto aportamos cada uno Muy bien Aquí yo ya sé que yo puse una quinta parte de noventa De los noventa pesos Ajá Hay diferentes formas de resolverlo Ajá Sí Una podría ser Noventa Entre cinco porque yo puse una quinta parte Una quinta parte Ajá Y es Ahí es uno Nos sobran cuatro para cuarenta Ocho Dieciocho pesos Así es Hay diferentes maneras de llegar al resultado Ajá Pero esta es una de ellas Ajá Muy bien De esta manera yo sé Que yo aporté dieciocho Dieciocho pesos Veamos María puso una sexta parte Así es Entonces ¿entre cuánto vamos a tener que dividir? Entre seis Muy bien Entonces uno Uno Nos sobran tres Cero Cinco Por tres Por seis, perdón Treinta Perfecto Entonces María puso Quince pesos Quince pesos Por lo tanto Si ya sabemos cuánto pusimos entre María y yo Dieciocho Más quince Son Tres Llevamos una Treinta y dos pesitos Treinta y tres Treinta y tres pesitos Súme mal Por eso es importante ir a la escuela y estudiar Sí Ocho más cinco Trece Trece Llevamos una Y treinta y tres Treinta y tres Si el juego costó Noventa pesos Noventa pesos Le restamos los treinta y tres que ya aportamos Y entonces sería ¿Y cuánto puso mi papá? Siete Siete Ajá Siete Y le quitamos uno Cinco Muy bien Cincuenta y siete pesos aportó el papá Y de esa manera ya tenemos ahora sí resuelto nuestro primer problema de este desafío Ok Tienen que recordar todos estos datos para poder darle continuidad en nuestra próxima clase Porque el día de hoy solamente vamos a contestar este problema Sí Entonces por favor repasen todo lo que vimos el día de hoy para que en nuestra próxima clase podamos terminar de resolver nuestro desafío Perfecto Muy bien Pues así es como hemos terminado con esta sesión de matemáticas Maestra Gaby, muchas gracias Muchas gracias Hemos terminado con problemas aditivos con números fraccionarios